Antes de comenzar este vídeo os vengo a hablar de un juego histórico, un juego que muchos conocéis, de hecho lo he subido en alguna ocasión aquí al canal Se trata de Lords Mobile, este juego que cuenta con una gran comunidad y además ha incorporado muchísimas novedades Tiene nuevos monstruos, nuevos héroes y muchísimas cosas nuevas Además es un juego que va muy bien para matar el tiempo, sobre todo en esta época de estar un poco más en casa y tema confinamiento Y además yo siempre pues le echo un ratillo porque es muy intuitivo, me encanta ver como evoluciono y como va creciendo mi ejército y mi imperio Así que bueno, simplemente echaros aquí el ojo, si no lo conocéis descargarlo porque os va a servir un montón Y además también vais a descubrir pues el tema de los gremios, muchos eventos y vais a hacer amigos de todo el mundo Pero ojo porque además está de celebración la jerte de Lords Mobile y es que tengo una sorpresa para vosotros Y ahora mismo vais a la descripción, veis un enlace en el que podéis descargar Lords Mobile Y este enlace os va a conducir directamente a una web personalizada con mi logo personal en el que hay un montón de regalos exclusivos para vosotros Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el juego y a través del link y solo con eso ya recibís un paquete valorado en 100€ Pero ojo que la cosa no acaba aquí porque entre los premios está una Playstation 5 y esto no es moco de pavo Y para conseguirla tienes dos opciones, comenzar tu batalla y subir de nivel al castillo Y la otra opción es hacer clic en la ruleta, hay que meter tus datos que están dentro del juego en el apartado de cuenta Durante el ID y tu nombre de usuario y puedes conseguir hasta 20 intentos tirando la ruleta, todo es completamente gracioso Así que bueno chicos, descargaroslo y mucha suerte en la ruleta Oye que guay el mapa de los pitufos ¿no? Gargángel Este mod nos lo han hecho a nosotros ¿vale? En exclusiva, nadie lo tiene Mirad como se ven las animaciones a la hora de votar en el minimapa cuando expulsas a alguien Todo se ve increíble ¿eh? Mirad en el minimapa un pitufo ahí Pues yo no era muy fan de los pitufos, lo que sí que era fan era de un disco que tenía de los pitufos ¿vale? De una cinta, de verdad que mayor soy Una cinta de los pitufos que se llamaba los pitufos maquineros Por favor que haya alguien de mi generación que también haya escuchado los pitufos maquineros, de verdad ¿eh? Y me sabría alguna canción que no voy a cantar, la verdad Decimiento de hombres de pitufos Uno era... eh... fortachón ¡Aaah! ¿Pero por qué me mata? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Increíble, tremenda pata ¿Nos comprimos el qué? ¿Un hijo? Pero mira... ¡Cómprate un hijo! Venga Vegetta A la guardería, vamos a llevarlos a la guardería Mi hijo es un perro Vegetta, si ganas una partida, te regalo el hijo ¡Vale! ¡Oba! Si gano una partida, si gano partida de impostor, Vegetta te regalo... Vale, 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 lo veo Muli, en cuanto te sé que eres tú, te voy a dejar Vale, vale, si soy yo, me dejas ganar ¡Dos euros cincuenta la partida! ¡Dos euros cincuenta la partida, señora! Eh, pero bueno, ¿qué hay que hacer para entrar aquí? ¡Ay, ay, 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 el exoso! Mira mi cadáver ahí y mi hijo contento, por lo menos ¡Ostras, qué guapo! ¡Cómo se ha quedado tieso! Y mira, está jugando el hijo de Farcan y mi hijo Voy a morir si entro Venga, me la juego ¡Sin miedo! ¡No, no, Fina! ¡No, Fina! Tremenda rata, tremenda rata, de verdad Si es que no hay que dejarla viva A ver, vamos a enseñar a nuestros hijos lo que es un cadáver Mira, este es Malcaide Partido por la meta Creo que es una buena misión por aquí Espero que... Espero que no me la quite ¡Ay, ay, 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 sí, 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 tantas veces te ha tocado Vale, Vegetta es el típico, la típica rata Venga, a tocar ¡Vegetta, hijo! Vegetta es huevo Esta Vegetta es inmóndice Empieza el reactor Y toco la mano de la izquierda Y de repente estoy cagándome en todo en Vegetta Lo bobo que es Y digo, bueno, pues ¿Dónde está la Vegetta? Y me imagino que está muerto Vale, pues Lessossi y Sissi Fina Pero que os lo estáis inventando Que sois vosotros dos ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias, Malkaide! ¡Ay, qué asco, tío! ¡Papapipipipupo! ¡Papapipupo! Vegetta ¿Qué hay aquí? ¿Qué me quieres enseñar, Vegetta? ¿Lo que estamos viendo? Vegetta, ¿qué pasa? Vegetta, ¿qué me quieres enseñar? ¡Oy, oy, 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 oy! No, no, no voy a entrar Pero a Vegetta no hay, por favor No, no voy a ver, Vegetta No voy a entrar Willy, estamos ahí arriba ¿Qué ha pasado? Tú, Sissi y yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha reasistido? Le ha matado la cara, seguro Me paro, literalmente, medio segundo Pasa Vegetta Digo, ahora sí Paso detrás Y reporto Vegetta muerto Vegetta está haciendo Just Chat In Sí, sí, Vegetta ¿No importa que me vaya a la pública? Pobre Vegetta, tío Ahora, Gis, no estás silenciada Si te escucha la risa de impostora Tu reto, Vegetta Es aguantar la segunda ronda Yo sigo No haz tu rondador Vegetta, tú sígueme a mí Que yo no soy ¿Vale? Nunca ¡Au! ¡Qué malito! ¡Au! ¡Sí, Vegetta! ¡Sí, Vegetta! ¡Sí, Vegetta! ¡Sí, Willy! ¡Sí, Vegetta! 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 ¡Vamos a echarle! ¡Tremenda rata! Me he votado hasta yo, fijaos Sí, sí Fijaos Pues ahora, por favor, echad así Gracias ¡No, pero no! ¿No me tienen por qué echar? ¡Hombre, pues sí! ¿Tenían que echar? ¿Pero por qué? ¡No! A no ser que hagan la partida Que posiblemente se hagan la partida El drama Vamos a hacer la subida de datos ¿Qué pasa? ¿Cómo? He visto a alguien salir de un pito agujero ¿De un pito agujero? ¿De un pito agujero? Es que por eso mato a Álvaro Por eso la mato siempre Vegetta ¡Oh! Había salido de la encantarilla Cuando ha llegado a Ángel En el pasillo… En el pasillo de la ventera ¡Ay, chido! ¡Ah, chido! Además, espérate, espérate Además, es posible Porque estamos, Fargan y yo Bailando encima del cadáver de Ernie En donde la tarjeta No puede ser No Y además, más aún Más aún Vegetta Sigue vivo después de la primera ronda Hace mucho que no escuchamos a Ernie, ¿eh? Voy a Luce, no podéis matarme, es ilegal Me voy Vuelvo Me voy Vuelvo Vale Vamos a ver si pillamos a alguien por aquí La típica, la típica No, pito agujero, tío Uy, pensaba que iba a haber un huervecito por ahí, ¿eh? Pero estaba muy vivito Claro, ya salió de una encantarilla No Ajá ¿Dónde, Fargan? A ver ¿Dónde está el cuerpo? En donde la tarjeta Entrando abajo Uy, es que es la zona muy de guardería Muy peligrosa Pero eso comunica con la… Oye, feísimo, eh Feísimo Escúchame, Vegetta ¿Te estabas echando unos bailes tú ahí? Con el que te he visto por la cámara Me estaba echando unos bailes Acabo de ver a Vegetta No, no, no Acabo de ver a Vegetta Que se iba y se ha ido hacia la derecha ¿Puede ser? No, hacia la izquierda Hacia electricidad ¿Electricidad? Sí Yo estaba en cámaras viendo a Vegetta bailar Desde el corazón y con sinceridad No he sido yo No he sido corazón Y de hecho, os voy a decir un posible sospechoso Y creo que puede ser Les Ossi Lo he comentado en el directo por el movimiento que ha hecho Porque hemos estado… Increíble No manda a nadie y ya es sospechoso A ver que se olfatea por aquí Creo que Vegetta tiene razón Ni ha sido kill report de Les Ossi Escucha, lo peinamos, eh Que lo ha tocado muchas veces No, pero… Peinamos a Les Ossi Peinamos a Les Ossi Esquipeao Les Ossi, ojo Erni, ¿te ha gustado? Lo han votado los impostores Yo le he votado Y yo estaba en cámaras Impostor Claro, ya me está siguiendo para matarme ¿Quién más lo ha votado? ¿Te ha votado a ti mismo, Les Ossi? Es momento de jugar Juguemos Juguemos ¿Qué ha pasado? ¡Aroya! Aroya ha muerto La que iba con él ni todo el rato No, aquí iba mi guardaespaldas Bueno, pues, estábamos como estábamos, ¿no? Pues venga, saltamos. No me creo que nadie dé nada de información. ¿Dónde están muertos? Pero si ni siquiera me han preguntado ni dónde está el caballo. ¡Pues habla, hijo! Como se nota que Malcaide está muerto, eh. Que no lo pregunta nadie. Está en electricidad. ¿Cómo? ¿Dónde suponíamos? Yo creo que… Ernie, ¿tú dónde te has separado de Aroya? Es que ella no me ha seguido en ningún momento. O sea, ella se la ha buscado. Sigo diciendo que el Esosi está vivo, eh. Y matan muy lento. Matan muy lento. Esosi está vivo y matan lento. Así que… Cuidao. ¿Cómo me gusta este movimiento? Eso sí, no digan nada, eh. Es que sé que me van a votar. ¡Diga lo que digan! ¡Que no, que he esquipeao! ¿Quién le ha votado? La típica. Nadie. Pues el impostor. Increíble, de verdad. Vale, ya está. Tengo que agarrarme la confianza de alguien. En esta ronda no voy a matar a nadie. Eso sí, hijo. Vamos juntos. Vale, eso es sencillo. Eso es sencillo. Estoy muy nervioso. Acabo de presenciar. Acabo de presenciar una doble baja súper bonita. Descansaban juntos Pitujeta y Arrael los dos piececitos con sus huesecitos. ¿Dónde? En la muerte. En el Simón, dice. Los han pillado por nada. A Lessossi le he visto ir para allá. Es que yo estaba ya… Lessossi acaba de llegar… Cuando ha tomado la alarma… A Lessossi le he visto ir para allá. Puede ser. A el tufo le descarto porque estaba desactivando el… Lo he desactivado, gracias. No lo he desactivado porque yo he desactivado el de arriba. Ernie, yo he desactivado el de arriba y seguido. Él es el de abajo. Él es el de abajo. El de abajo. Fargan, ¿tú has visto algo? Farga, Mel, Anu. Nada. Chicos, de verdad. Hay que votar. Yo me he cruzado con Lessossi y iba hacia el Simón. Willy, ¿y tú por qué no…? Willy, yo estoy solo y estoy desactivando el reactor de arriba. Lo he desactivado. No estás acusando nada a Lessossi. Has desactivado el reactor. Si le he echado en dos rondas, en la primera y la segunda he dicho que voy a hacerle eso perfectamente. ¿Has desactivado el reactor, Willy? Chicos… Hay que votar. Hay que votar. Hay que votar. El oxígeno. Es mentira, Ernie. Que no es mentira. Porque hubiese dejado de sonar. ¿A quién, a quién, a quién? De Lessossi. De Lessossi. De Lessossi. De Lessossi. Madre mía. Exacto. De Lessossi. De Lessossi. De Lessossi y Ernie nada más. De Lessossi. Ah, pero no me entra el botón. ¿Esto qué es? Madre mía. Yo he desactivado abajo, eh. Si no, pues hemos perdido y ya está. Si yo he desactivado arriba, ¿cómo puede ser que seguiese sonando? Porque si vienes hasta aquí… Vale, pues hay que jugársela. Tengo que dejarle vivo. Ojo. Ojo. ¿Cómo? Terrible, 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 terrible. Vale, ¿dónde estáis ahora mismo? Yo ahora mismo he estado donde el botón. Porque quería darle porque pensaba que habían muerto 20.000 personas. Yo estoy descargando archivos y Fargamel estaba por allí, creo que también. Vale. En meteorito. En archivos. Vale, pues está entrando justo por donde electricidad. Y alguien tiene que haber hecho aquí… Estoy flipando. Pero si yo… Creo que le he visto. Creo que le… ¿Qué le he visto, tío? Escucha. Es muy fácil. Sé que sí, sí. 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 Sé que no la ha votado. A ver, hola. Y yo decía por Lessossi. O sea, yo he sido la que más… Yo me fío de ti, sí, sí. Fina. Yo lo que no sé es fiel entre los dos es. Es que no tengo ni pajoleta. Sí, sí, esto es muy sencillo. ¿Vale? Yo sé que tú no has sido porque te han votado dos impostores en la ronda anterior. Confía en mí, sí, sí. Y entonces he cogido y he dicho pues voy a votar a Ernie porque si yo tengo nombre blanco, pues Ernie lo tendrá en rojo. Claro, me ha pasado lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, Ernie, Ernie, déjame… Sí. Más fácil todavía, sí, sí. ¿Para qué voy a reportar a Oscuras cuando me extraño 20 segundos y gano la partida? ¿Pero por qué me has votado entonces? Porque a Sisi le votaron dos impostores en la ronda anterior y no puede ser ella. Y yo he echado… Claro, por eso yo confío en Sisi al 100%. Y entonces aquí no has votado. Por eso te tengo que votar a ti. Defiéndete, Ertuve. Defiéndete tú un poco. ¡Etuvo! Sí, a ver. Y dices que estás subiendo… ¿Dónde estabas tú ahora, Ernie? Estaba descargando archivos… No, subiendo, perdón, subiendo archivos en meteoritos. Entonces, yo me fío de Sisi porque Sisi ha dicho que era Lessossi. Entonces, yo por eso me fío de ella. Pero si yo voté a Lessossi… ¡Eres activado abajo! ¡Eres activado abajo, Sisi! ¿Lo viste? De hecho, fuiste… Si fuiste tú el que nos desactivó, de hecho, en la partida anterior… ¡Que sí desactivé! Increíble partida regalada. ¡No! 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 ¡No entiendo! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Pero por qué me ha votado a mí? No entiendo nada. ¡Porque me has dicho lo del reactor y he dicho que es verdad! Porque a él sí que lo vi desactivado. Yo hasta que me han matado pensé que era Ernie, te lo juro. No entiendo nada. Es que sí, asquerosa. Vegetta se ha quedado sin niño, pobrecito, es verdad. F por Vegetta. Hoy no se come, chicos. No se come.